Muy buenas, mi nombre es Luis Coronado y lo presente es un análisis crítico sobre gerencia y liderazgo apuntado por el profesor Víctor Villegas. Mi motivo para escoger el tema es que me resulta imprescindible para nosotros, quienes somos estudiantes de comunicador social y eventualmente futuros periodistas, comprender los conceptos de liderazgo y gerencia, que considero que se relacionan mucho con nuestra carrera al siempre tener contacto constante con las grandes masas, públicos, audiencias y trabajar en equipo y demás, tomando en cuenta el hecho de que podemos llegar a representar para muchas personas una figura a seguir o alguien capaz de gestionar diferentes aspectos de una organización. El tema central de estos materiales provistos por el profesor es el de la gerencia y liderazgo y la gran importancia que tienen estos dos tópicos en el ámbito del periodismo. Se presentan sus características, tipos y demás puntos importantes a resaltar estos tópicos. El autor asegura que la gerencia como tal se inicia posteriormente a la revolución industrial y sus primeros pasos se dan con el uso de la estrategia, que era implementado en los términos militares y que posteriormente se traspasa esta definición a la administración como tal, dándole así inicio a la terminología de gerencia. El autor de igual forma aclara lo que es el liderazgo, asegurando que se trata de conducir, motivar, concienciar, guiar a una persona o grupo para el logro de una meta, para transformar su situación en una que sea deseable. El autor considera que, por ejemplo, el liderazgo resulta muy importante que sea bien implementado en una empresa, para que se encuentren en una lucha constante por ser más competitivas y que de esta manera las personas se vuelvan mucho más eficientes y sean capaces de dar mucho de sí para conseguir el bienestar de sus organizaciones. También deja muy bien claro que resulta indispensable el correcto ejercicio de la gerencia para asegurar la correcta planificación, dirección, organización y control de cada uno de los procesos y las actividades que se desarrollan en una empresa o institución. El autor, para respaldar sus argumentos, cita algunas definiciones provistas por diferentes aspectos en el tema, como lo puede ser Gullit, quien hace un aporte y provee de una nueva información relevante como lo puede ser las seis funciones que cumple la gerencia. O también está el caso de Chávez, Lato y Alberto, a quien se cita dando una definición más precisa del liderazgo. El autor concluye que el líder no administra, el líder no es el que administra, ya que en lugar de administrar tiene que marcar la dirección a seguir. Tiene que saber qué tipo de empresa es la que está construyendo. Por poner una metáfora, tiene que definir el bosque que van a talar y no administrar el talaje del bosque como tal. También acota los valores que tiene que tener un líder, como la ética, la energía, confianza, entre otros. Y aquello que debe evitar a toda costa. De igual manera, cierra en dando algo de perspectiva de algunos estudios de gerencia en Venezuela, que se han hecho en diferentes casas de estudio, y también por diferentes expertos, dando los resultados arrojados de estos. Desde mi perspectiva, estoy bastante de acuerdo con el autor al poner la gerencia y liderazgo como algo de suma relevancia no solo para nosotros los futuros comunicadores sociales, sino para el ámbito organizacional e empresarial en general. El tema creo que fue tratado con la importancia y profundidad que meritaba, y acudía a aportes de otros autores y entendidos en el tema cada vez que fuese necesario. Una institución o organización no sería para nada capaz de ir por buen rumbo si no cuenta con una gerencia estructural en condiciones o de un líder que cumpla su función de inspirar y motivar a otros. Y es por este motivo que conocer estos temas a profundidad se hace cada vez más necesario. Las recomendaciones provistas por el autor van muy en línea con el tema a tratar, y ejemplifican muy bien lo que se debería hacer si se quiere contar con líderes que sean capaces y de gerencias que estén bien encaminadas. Si bien a veces puede caer en la redundancia haciendo aclaraciones que pueden parecer bastante obvias, nunca está de más reforzarlas y dejarlas bastante bien en claro. Yo considero que el autor aporta mucho dándole visibilidad a estos tópicos que generalmente tienden a ser bastante pasados por alto por la mayoría de las personas. Y esto contribuye a que se le dé más importancia al tema que, como bien se había dicho antes, es prácticamente una piedra angular en toda organización. De esta misma forma permite ver estos tópicos desde otra perspectiva y los hace bastante más entendibles para todo aquel que no haya tenido mucho contacto, mucho que ver con estos conceptos con anterioridad. que son aportes sutiles pero que de igual manera marcan una diferencia. Eso sería todo, muchísimas gracias.